Bueno, yo soy adicto, leo obsesivamente noticias en dos o tres periódicos de Estados Unidos, como ustedes saben, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal. Este es el mapa del New York Times con colores que revelan qué países están peor y qué países están mejor. Ah, no, no era ese mapa. No. Quítenlo, por favor. No era ese. Es un mapa donde los países que están peor salen en rojo. Los países que están un poquito menos mal salen como en Lúcuma o en Ocre, marcadamente. ¿Cuáles son los tres países que están peor? Belarusia, Nigeria y Guinea. Los tres países del mundo que están peores. Y luego, en la siguiente categoría, que es el siguiente color menos rojo, rojizo, intenso, están Rusia, India, Camerún y Perú. Es decir que Perú está entre los siete países con peor color, con peor semblante según el mapa del New York Times. Vamos a ver si después lo encontramos. Hoy el presidente peruano Vizcarra dijo que la cifra de casos confirmados de coronavirus ha subido a 4.342. Ayer eran menos de 3.000, eran 2.954. Ha subido en un solo día 40% de 2.954 a 4.342. 40% en un día y 70% en dos días. Es la segunda tasa más alta del mundo debajo de Bangladesh. Y tenemos 4.342, positiva. Hay que tomar en cuenta que respecto al día de ayer hay un incremento significativo. La situación del señor Vizcarra es, como hemos hecho muchos más exámenes, antes hacían más o menos 1.000 por día, entonces han salido muchos más casos confirmados. Téngase en cuenta, y esto vale para el Perú como para cualquier país, que los casos confirmados solo revelan la décima parte o la octava parte o la quinta parte de los casos reales. O sea que si los casos confirmados son 4.342, lo más probable es que en la calle, en el universo real, de gente que no se ha sometido a exámenes, hay 40.000 personas ya contagiadas. Esto es lo que dicen los científicos. Bueno, yo siempre les digo que me fijo mucho en un cuadro estadístico del Washington Post, que actualizan cada 3-4 horas. Ese cuadro no solo mide casos confirmados de coronavirus, cuántos casos cada día de crecimiento y cuántas muertes por coronavirus, sino el porcentaje de avance de velocidad de la enfermedad en los últimos dos días. Entonces, vamos a ver este primer cuadro, a ver si ustedes pueden leer mejor que yo, porque yo estoy miope. Primero está Estados Unidos, tiene arriba de 423.000 casos confirmados. En la última columna a la derecha están las muertes, 14.390. Y la tercera columna, fíjense en los porcentajes, que es el cambio y el crecimiento de abril 6 a abril 8. ¿Cuánto sube Estados Unidos? 15%. España, que está bajito, 7. Italia, 5%. Francia, 15%. Gran Bretaña, 18%. Turquía, ojo, en esta lista los dos que están peor son Turquía, 27% de crecimiento en dos días. Y Brasil, 31% de crecimiento en dos días. Brasil, ¿cómo podría sorprendernos? Entonces, en este primer pelotón, podemos salir ya de este cuatro, los dos países donde está corriendo más rápido el coronavirus son Turquía y Brasil, en el orden inverso. Brasil con 31%, Turquía con 27%. Veamos el siguiente cuadro. Estos son los países que siguen en la lista, ¿no? De esos países, atención, con Rusia. Rusia, que está arriba de 8.000 casos confirmados, en los dos últimos días ha crecido 37%. Es alto, es muy alto. Suecia, que no tiene cuarentena, que no tiene toque de queda, crece 17%. India, el segundo país más populoso del mundo, con 1.3 o 1.4 billones de habitantes, sube 24%. Cuidado, alarmante, ¿no es cierto? Y Chile, que está en ese segundo pelotón, si bien tiene 5.546 casos confirmados de coronavirus, sube, por fortuna, los chilenos han hecho un buen trabajo, solo 15%. ¿Por qué digo que los chilenos podemos salir ya de ese cuadro? Han hecho un buen trabajo. Porque han hecho muchos, muchos más exámenes que en los demás países de América del Sur. Y hacer exámenes, detectar a los infectados asintomáticos, hospitalizarlos, evitar que contagien, eso es lo que funciona. Ese es el modelo de Sudcorea, de Singapur, de Hong Kong y de Taiwán. Ahora vamos al tercer y último cuadro donde están Ecuador y Perú, que es desde luego el que más me preocupa, ¿no? Arribita está Polonia, que crece en los dos últimos días 18%. Rumania crece 17% en los dos últimos días. Ecuador, que tiene 4.450 casos confirmados al día de hoy, crece 19% en los dos últimos días, pero tiene 242 muertes. Con los mismos casos confirmados que Ecuador, 100 menos, 4.342 casos confirmados de coronavirus, crece 70% en dos días. De abril 6 a abril 8, el universo de casos confirmados de coronavirus en Perú es 70% de crecimiento. Por suerte, los muertos son la mitad que en Ecuador, 121. Es decir que Perú crece, fíjense la segunda columna que está en rojo, en dos días, 1.781 nuevos casos de coronavirus. Bueno, más abajo está Japón, que crece a 17%, y México, que crece a 30%. Bien, ¿qué revela esto? Simplemente revela que de todos los países del mundo, y me he tomado el trabajo de leer el cuadro de principio a fin, los países donde más ha crecido el coronavirus en los dos últimos días son Bangladesh, 77%, Perú, 70%, y Ghana, 46%. ¿Qué miedo estar en el segundo lugar? 70% en dos días es una barbaridad, es un montón. Y esto no lo dice el presidente peruano, que le hace creer a la gente que todo está bien, que todo está controlado, que el coronavirus está derrotado, y que sus medidas autoritarias de cuarentena, de toque de queda, de que los hombres no pueden salir a la calle los martes, los jueves y los sábados, han funcionado. Pues, señor presidente Vizcarra, no, no han funcionado, no han funcionado. Si hubieran funcionado, el Perú no sería el segundo país del mundo con más rápido crecimiento de coronavirus en los dos últimos días. Y esto, perdonen que yo sea agua fiestas, perdonen que yo vaya contra la corriente, no me odien, pero alguien lo tiene que decir, porque este señor, el señor Vizcarra, no lo va a decir. En términos generales, estamos viendo según lo que habían planificado. Señor presidente, con todo respeto, los resultados son muy malos, los resultados son muy preocupantes. La curva de crecimiento del coronavirus en el Perú es exponencial. Es un país donde en los últimos dos, tres días, porcentualmente ha crecido mucho más que en Brasil, en México, no se diga ya en Chile, en Argentina o en Colombia. Y yo no exagero, no estoy fabulando, no tengo ninguna animosidad personal con el señor Vizcarra. No lo conozco ni lo quiero conocer. Ahora, tampoco soy su adulón ni su guaripolera. Este es el mapa del New York Times. A ver, juzguen ustedes. Primero, ¿el New York Times es un periódico serio, sí o no? Sí, ¿verdad? Ya. Este es el mapa del mundo. Los tres países que están en el color rojo, uno en el corazón de Europa, cerca de Rusia, y los otros dos en África, son Biela, Biela, Rusia, Nigeria y Guinea. Esos son los tres peores. Ahora, los cuatro países que están en el color, ¿cómo decirlo? ¿Lukuma, se podría decir? En América, ¿cuál es el país que tiene el color más fuerte o marcado o intenso? Perú. Perú tiene el mismo color que Rusia, India y Camerún. Este mapa revela, el New York Times, confirma o corrobora lo que dice el Washington Post, que la situación de coronavirus en el Perú es preocupante a juzgar por el color que le asigna el New York Times. ¿Por qué le asigna ese color? No solo porque mide el número de casos confirmados o de muertes, lo que están midiendo es la velocidad de avance de la pandemia. Y entonces, por eso le asignan ese color inquietante. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Pero antes, al conero. ¿Usted tiene algún reclamo? ¿Quién no tiene un reclamo? Al conero.